...en contra del reglamento de participación o de la persigua de la casa de la ciudad y que desde luego ha votado en contra de una ciudad más paseable, más saludable y por tanto más habitable. Pero este es un Ciudadanos que en su programa electoral recoge que hay que eliminar los inútiles planes de igualdad a los que define como un fraude. En un programa electoral en el que el Partido Socialista entiende que hay que seguir apostando por los planes de empleo. No sé si he dicho planes de igualdad, disculpadme, planes de empleo. Un eje tan importante como es el empleo en esta ciudad, que ha sido un eje central de debate durante toda la campaña electoral y durante los últimos cuatro años, existe una contradicción de este tipo tan importante en esos programas electorales que ahora Pilar Zamora define como muy similares. En este sentido, y después de estos cuatro años, nos resulta muy difícil entender un pacto entre el Partido Socialista y Ciudadanos que sin duda nos llevará a involucionar en todas las políticas que hemos conseguido en estos cuatro últimos años. Un PSOE que no se avergüenza al decir que su programa electoral es muy similar al programa electoral de la derecha, al programa electoral de Ciudadanos. No sabemos en qué momento el programa electoral ha dejado de ser similar al de Unidas Podemos para pasar a ser similar al de la derecha. Bueno, tendrán que explicarlo ellas y ellos. Tras este acuerdo, la señora Zamora tendrá el honor de ser una de las pocas alcaldesas de Ciudad Real que, gracias al acuerdo de Paje, al que no obedecía, decía en campaña electoral, será de los pocos ayuntamientos donde van a negociar con la derecha, porque en el resto del conjunto del país, Ciudadanos ha negociado con su socio preferente y natural, que es el Partido Popular y la extrema derecha. Dos. Y además tendrá el honor de liderar en primera instancia la legislatura donde de la mano dará la alcaldía a Eva Macías durante los dos últimos años. Dará la alcaldía a Ciudadanos durante los dos últimos años sin oponer ninguna resistencia a esta situación. Esperamos que, ya que nos va a dejar a Eva Macías, la alcaldesa, se comprometa a estar en el ayuntamiento los cuatro años supervisando el acuerdo al que van a llegar ahora. Algo que desde ya ponemos también en duda. Es el acuerdo de Paje y Paje no es Sánchez. Y también dijimos eso durante toda la campaña electoral y ahora lo estamos viendo como en Castilla-La Mancha se está produciendo una anomalía diferente a lo que se está produciendo en el resto del país. Y nosotras, repito, nosotras no vamos a permitir que la derecha gobierne en el ayuntamiento de Ciudad Real. Esto no va de ser responsable, no va de acuerdos programáticos o acuerdos políticos porque no pueden ser iguales. Ciudadanos no es nuevo, viene de una experiencia de cuatro años. Esto va de Pilar Zamora y de Eva Macías. Y desde luego nosotras y nosotros vamos a hablar de personas, de programa y desde luego de trabajo para seguir garantizando el bienestar de todo el mundo. Y ahora a vuestra disposición sobre cualquier duda o cuestión. ¿Y cuál será vuestra labor durante estos cuatro años? ¿Qué vais a hacer? ¿Cómo vais a trabajar? Yo creo que nos vamos a enfrentar a cuatro años de muchísimas contradicciones. Ayer analizábamos que una de las cuestiones que hemos cerrado durante estos cuatro años es haber sido capaces de explicar cuáles eran nuestras propuestas, que es lo que nosotros hemos conseguido cambiar en el ayuntamiento de Ciudad Real. Hemos visto una campaña electoral donde la alcaldesa, cuando anunciaba su gestión, muchas de las propuestas que anunciaban formaban parte de las iniciativas que Unidad Podemos había llevado estos cuatro años al ayuntamiento. Y eso no hemos sido capaces de distinguirlo. Yo creo que ahora vamos a poner de manifiesto cuál ha sido nuestra gestión y vamos a estar muy atentas a las contradicciones que se van a producir, a las políticas, a los retrocesos, a las políticas de derechas que se van a producir y a intentar explicar más profundamente cuál es la línea de trabajo Unidas Podemos, cuál es la que hemos venido manteniendo y cuál vamos a seguir manteniendo coherentemente. No vamos a caer en ninguna contradicción. Estábamos, estamos donde estábamos. En lo concreto, además, hay una idea que se comentaba ayer y que, lógicamente, está por desarrollar todavía, pero sí que queremos demostrar que el programa Unidas Podemos es un programa realizado en concreto y posible no, y que beneficia a la ciudad. Y en ese sentido estamos eligiendo, lógicamente, estar en la oposición, no da las mismas posibilidades que estar en el Gobierno Municipal, y estamos eligiendo tres grandes áreas de trabajo donde llevaremos a cabo, intentaremos llevar a cabo desde la oposición, especialmente, esos tres grandes ejos que entendemos fundamentales y que beneficiarían a las personas que vivimos en Ciudad Real. Una doble pregunta, señora Ruiz. Contra los concejales parece que Ciudadanos ha ganado las elecciones municipales. Sí, bueno, es un poco lo que ellos piden y lo que les dejan hacer, ¿no? También forma parte, yo creo que en política no todo vale. Yo creo que cualquiera, en campaña también la anunciamos, que había la posibilidad de que cualquiera entrara a cogobernar o cualquier otro partido que fuera mayoritario, nos podíamos quedar a la oposición, como hicimos nosotros, o entrar al Gobierno, pero desde luego, yo creo que por nuestra cabeza en ningún momento pasaba la posibilidad de solicitar la alcaldía porque, aunque las reglas del juego lo permiten, hay una cosa también que se llama estar en esto con coherencia y con cierto grado de moral, ¿no? Y cuando uno es amoral, pues pide cualquier cosa y cuando además se la dan, es una explicación que tendrán que asumir el que lo pide y el que lo permite. Yo destacaría una cosita en ese sentido que creo que también, y estuvimos analizando en la asamblea que tuvimos ayer, y eso es algo importante, y es cómo estas elecciones se han visto muy contaminadas o fagocitadas por lo que ha sido la coyuntura estatal, ¿no? Y este es un ejemplo de que al municipio, para ciudadanos y municipios, los intereses de las personas en este municipio no importan nada. No le importa a ciudadanos, pero tampoco le importa al Partido Socialista, ¿eh? Y eso yo creo que es algo a destacar, porque los acuerdos que vienen tomados por arriba, al final se imponen en el municipio, de igual que se le llame Ciudad Real, como que se le llame Ciudad Real, como que se le llame Ciudad Real, ¿no? Y eso yo creo que lo deberíamos tener presente todas y todos, porque es algo muy significativo que nosotros, sin embargo, intentaremos combatir pero entre todo este ritmo. Una pregunta que más respondió más o menos. En la anterior legislatura tenéis un concejal más, cuatro que ahora Ciudadanos. ¿Os arrepentís de no haber pedido un poquito más que la memoria? No, no nos arrepentimos. Aquella decisión nos ha hecho tener una experiencia muy buena y muy bonita en el municipio de Ciudad Real. Hemos conseguido grandes cambios en el municipio de Ciudad Real. Me gustaría insistir mucho en la idea de que nos ha sorprendido bastante, cuando Pilar Zamora ha tenido que explicar su gestión en campaña electoral, cómo de verdad la mayoría de las iniciativas eran propuestas de entonces ganamos a la comunidad de Podemos. Pilar Zamora cerró su campaña electoral en el entorno de la Plaza de Toros, que es una propuesta de Unidas Podemos en el Ayuntamiento. No se hubiera llevado a cabo eso si Unidas Podemos no hubiera puesto sobre la mesa que para aprobar otras cosas eso se tenía que llevar a cabo. Parece simbólico que ese cierre de campaña sea un espacio de una de las medidas que Unidas Podemos lleva a este Ayuntamiento, como tantas y tantas otras. Ahora es que nos va a facilitar explicar lo que hemos hecho. Y bueno, toca afrontar esta nueva etapa con ilusión y nos vamos a centrar, como ha dicho Paco, en esos tres ejes fundamentales que pensamos que tienen que dinamizar los debates de Ciudad Real y ahí nos van a encontrar. Nos sorprendió que el Partido Socialista, después de estos cuatro años, después de la campaña electoral, no se sentara con nosotros a decir, analizar un poco esta situación, ¿no? Podría haber habido otras soluciones más difíciles, sin duda más valientes, que es haber apostado por un gobierno en minoría, ya lo dijimos también hace poco, en el que llegáramos a acuerdos puntuales con otros grupos como Ciudadanos. Ni la ambición de la señora Zamora ni la ambición de Eva Masías ha permitido que eso se produzca, pero el entendimiento lo hicimos. No hemos recibido ninguna llamada de teléfono de las personas por las que hemos venido trabajando estrechamente durante los últimos cuatro años. ¿Desde un punto de vista democrático, político, es legítimo, pero desde un punto de vista social? Lo hemos dicho, pensamos que va a producir un retroceso enorme en las políticas sociales en el Ayuntamiento de Ciudad Real. No puede haber otra manera, los programas no son parecidos. Son propuestas antagónicas, con votaciones en contra sistemáticamente durante estos cuatro últimos años y, desde luego, definidas en los programas electorales de cada uno. Yo sí que, en esa pregunta, yo añadiría un matiz, ¿no?, que creo que es importante. Creo que deberíamos empezar a pensar que lo democrático, sí, lo social no es tan democrático. Otra cosa es que sigan las reglas electorales previstas, por cierto, desde hace 40 años, que están bastante desfasadas. Pero habría que empezar a pensar, de verdad, a nivel general, pero fundamentalmente en el ámbito municipal, que seguramente lo democrático y lo social no es tan democrático. ¿A qué os referís exactamente cuando decís que no vais a permitir que la derecha gobierne en Ciudad Real? Nosotros no vamos a dar nuestro voto a la investidura de Pilar Zamora porque eso es permitir que la derecha gobierne en Ciudad Real, permitir que las políticas de derechas impregnen nuestro municipio. Así es que no vamos a dar el voto a Pilar Zamora en la investidura. Tampoco nadie nos lo ha pedido, pero desde luego no lo vamos a hacer. ¿Tú me recordas los tres ejes? Sí, Paco, ¿uno de los tres ejes? Sí, los tres ejes en principio, está por definir porque, insisto, estamos en un momento de recuperación en priorario, pero los tres ejes fundamentales serían el primero, igualdad y feminismo, servicios sociales y el otro sería empleo, trabajo y que no solamente comporta sector privado, comporta sector público, comporta pequeño comercio y comporta efectivamente autónomos como efectivamente llevamos a la prueba. Esos son los tres ejes en los que vamos a centrar, pero insisto, todavía abierto porque estamos en un mundo... En la inversión, el extremismo tenía que haber hecho Paje, no lo veo yo a Paje haciendo ese tipo de cosas, a lo mejor no lo sé, pero en Ciudad Real la negociación a un día del acuerdo de investidura va a ser escaso y breve porque ya han dicho que sí antes de ver los programas electorales, es decir, ayer anunciaban que se iban a sentar con urgencia y rápidamente a analizar los programas y a llegar a acuerdos, tienen que definir muchísimas más cosas que el programa electoral, que es por ejemplo el reparto de cortajalías, no sé si habrán tenido la noche horas suficientes para poder gestionar todo eso, pero el sí de ambas ya estaba antes de que ambas se sentaran, es decir, por eso decíamos que esto no es una cuestión de políticas, esto es una cuestión de personas y aquí lo que se ha venido es a garantizar que Pilar Tamora siga siendo alcaldesa y que Eva Macías siga siendo alcaldesa al margen de las políticas que se vayan a desarrollar para las personas estos cuatro años. Y lo vamos a ir viendo y desde luego nosotras lo vamos a ir denunciando. Yo quería añadir a lo que decía Paco de los tres ejes famosos, estamos estudiando lógicamente nuevas posibilidades en este tipo de verano que llega y tampoco queremos dejar pasar no solamente su nivel social y demás, sino a nivel municipal el tema de políticas como tráfico, urbanismo, medioambiente, cultura, que aunque no sea dentro de los tres ejes fundamentales, pero sí que tendrán un valor en nuestra labor en estos cuatro años. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Pues muchísimas gracias, muchas gracias.